Yo le puedo verificar la asistencia del foro del consejero de diputados secretarios y va a pasar lista de asistencia. Por su permiso, diputada presidenta. Por mis opciones de la presidencia, pues ya va a pasar listo. Diputada Maricela Terrazas. Diputada José Luis Navarro. ¿Puede que usted no va a pasar listo? No, por sí. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento. Diputada Luz de Beatriz Vaya Mendari. Diputada Mereña López de Díaz. Informo a la presidencia que se encuentran tres de las cinco diputadas y la diputada Rocío Sarmiento. Diputada Mereña López de Díaz. Diputada Mereña López de Díaz. Número 1. Pasa de vista de asistencia y declaración de poros en su caso. 2. Lectura de aprobación en su caso durante el día. 3. Lectura de aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Informe de los siguientes asignados de la comisión, que es el asunto 600 en los asuntos 228. 5. Análisis de aprobación en su caso, el dictamen que recae en la iniciativa del asunto 34, 4. Asuntos generales, 6. Y clausura y hora del término de la asociación, 7. Una vez leído lo anterior, solicito a las diputadas secretarias y oponer en consideración las diputadas presentes en el orden del día para su aprobación. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas quienes estén por la iniciativa respecto del contenido del orden del día, porque es que se ha levantado. Informo a la presidencia que hay tres votos. Aprobado, querés. Y en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria y pregunto si existe alguna observación respecto al contenido del acta anterior, mismo que fue circulado a sus comentarios previamente a esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta. Pregunto a las diputadas, las que estén por la firmativa respecto al acta de la reunión anterior, por el contexto, se han ido levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor. Gracias, diputada secretaria. Continuando con el punto número 4 del orden del día, les informo que han sido turnadas a esta comisión y las iniciativas descritas en el orden del día. La primera es el asunto 600, iniciativa con carácter del punto de acuerdo, que es de exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que admita, analice y resuelva la controversia constitucional interpuesta por el presidente municipal, Hidalgo del Parra, sobre el reporte presupuestal y el programa federal de sanciones infantiles, asimismo, a los ayuntamientos del Estado, el municipio hospital y además a las entidades federativas para que apoyen dicha controversia constitucional. Y eso si quieres agregar a la pregunta. Bueno, oye, esta controversia todavía no se ha aprobado por decidir en su interés. ¿Desecha? 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 No se ha aprobado por decidirlo a launft. Es ese el perro Jorge que hubo un libro. ¿Qué lo comuede? La iniciativa de los resultados públicos y los resultados públicos y los elecciones socialistas. ¿Desecha? Las puntos 228 es iniciativas con carácter del decreto, que no modifican los artículos primero, cuarta y quinta del decreto, 045-2017 que da origen a la convocatoria del Parlamento Juvenil Bueno, en esta iniciativa estábamos para mover la fecha de la decisión de llevar a cabo el Parlamento Juvenil para que se mueva de agosto a septiembre porque el año pasado que se hizo el Parlamento Juvenil no se hubiera interesado en los que apoyen a los que no hay porque es periodo vacacional entonces es una manera de que las escuelas podamos hacer las actividades para que no se le pongan entonces por eso surgió la propuesta para que se mueva de agosto a septiembre de agosto Sí, me permite en este en este asunto ahí en el artículo 4 habla acerca de cómo se va a seleccionar a los jóvenes entonces se me hace como muy general cómo van a porque aquí dice para la elección de los participantes se tomará en cuenta el contenido aplicación y utilidad de las propuestas presentadas por estos a juicio de las comisiones unidad de cultura deporte educación y cultura aquí mi duda es que si no coincide con el contenido por la opinión por la agenda de los diputados que se han recibido en estas comisiones se va a cerrar o qué parámetros se va a tomar o si hay algún tipo de rubrica que se va a implementar entonces queda como muy abierto o sea qué se va a considerar si es el punto personal o el diputado o es la agenda o si me explico entonces ahí yo creo porque si no le vamos a decir que si un joven trae un contenido que a lo mejor de mano por ejemplo nos tocó la vez pasada que la resolución de alejarazo entonces si un joven trae este tema y no lo consideran como aquí dice aplicación o sea a base de que se va a hacer por ejemplo en los controles bueno estos temas respecto a la comunicatoria a las bases y todo eso que es una idea que se va a dar en la cara con las personas que se va a hacer y eso es una idea de la comunicatoria que había sido bueno en este caso la febrada y la nueva pasada llegan a la idea y la de educación y cultural que eran y las dos asociaciones y policiales ahora nosotros nos deseamos que repite con ellos para tomar las bases y enseñar a los otros como hacer la metodología de la nación y todo eso y si hay que podamos acordar que hay el tema por pública pues también recuerda que no nos está como en representados por los diputados pues también por eso desde ahí el tema de la obra de evaluación no sé si tomando en cuenta de estos 33 que pasaron las iniciativas para los diputados más de ustedes para que sepan los diputados de estos 33 entonces eso se va a estar considerando si ya no está considerando si ya no si se va a estar en el momento del anterior del exhorto si ¿estás de acuerdo? si para adelante y sobre este bueno estos nada más aquí se analizan y después se hace ya pues ahorita lo probamos para que Maricela pueda hacer el y ya ¿se hace un exortamento o un exortamento? ¿se hace? igual yo en el que tengo dudas no sé si le damos para adelante al siguiente que es iniciativa con las 1.34 que es iniciativa con carácter de crédito bueno ahorita no regresamos a otra iniciativa con carácter el decreto afecto de reformar el artículo 845 y derogar el artículo 843 ambos el código administrativo del estado a fin de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones a las niñas y adolescentes especialmente en la discapacidad que nos pudieras nos pudieras dar tanto sobre esto bueno esto ya lo habíamos platicado en el randón anterior ahora sí que sería muy bien ajustar la discapacidad de educación el gobierno tiene la obligación de hacer todos los ajustes nacionales de la historia para tener niños o para cualquier otro otro cualquier artista que aplicaciones de aprendizaje y no hay mejor otro pero si realmente lo que estamos haciendo es ajustar el código de eso que va a ser en el centro de educación cristal ahí el artículo que se pretende derogar es 843 ya que habla acerca de niños científicos y quizás el código peyorativo entonces ahí va la que sería el artículo 1843 actualmente dice que causa disrupción para liderar a los que han sido la patria que está en la obligación que dice en este capítulo la no existencia de instituciones especiales de educación para los ciudadanos y los ciudadanos este tipo se tendría que lograr por el siguiente y amar el gobierno tiene esta obligación y 1845 actualmente dice que quienes protegen a sus hogares los puertos a los desamparados están obligados a procurar su asistencia en la escuela primaria hasta terminar estudios bueno actualmente ya sabemos que la educación obligatoria está en la escuela y en este supuesto ahí creo que viene nada más primaria y se trata también recién en la recién la recién así pero en el técnico también se contempla el técnico es mucho lo que va a ser si es más lo que va a ser porque de hecho nosotros ahí estamos teniendo la ley de inclusión y emplear lo que es la educación y así a favor pero sí emplear y también porque hay en la casa es la ley y se puede que ya pues ya lo básico también igual no hay problema podemos tomar las diferencias de de la de la de 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 la de la de 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 la de la Me YouTube y en el de y la work de donde ンパ Gracias. 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 Asunto 34, la iniciativa con carácter de decreto afecto de reformar el artículo 845 y derogar el 843, ambos, el Código Administrativo del Estado, a fin de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones a las niñas, niños y adolescentes, especialmente quienes tienen alguna discapacidad. Si están a favor de este dictamen, les pido de la manifiesta levantando su mano. Quedarían tres votos a favor, serán los en contra y serán abstenciones. Pasando al punto número 5, a la orden del día, respecto a las 5, no van a ir a la infancia y su millón tiene que ir a la discapacidad. La próxima sesión es la diputada Aria Mirá, el 4-17. Gracias. En cuanto al último punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria preguntar a las diputadas si existe algún asunto general que desea interrumpar el presidente de la República. ¿Cuáles instrucciones de la presidencia? Preguntó a las integrantes de la Comisión si existe algún asunto general. Sobre la iniciativa de la ley de adopciones, ya tenemos una propuesta aprobada. Queremos, uno, pasarles ese indicador y dos, pedir autorizaciones para llevar a cabo mesa técnica. En ese sentido, pues también, si están de acuerdo con la mesa técnica, que lo exigieran a ustedes las propuestas que quisieran que se quemaran el cuarto para la iniciativa. Si ustedes tienen mi propuesta sobre este tema. ¿Se recuerdo? ¿Se recuerdo conmigo? ¿Se recuerdo conmigo? Si ahorita están de acuerdo que ya hemos sacado las medidas técnicas, yo les propondría la pucha del interno, es 15 de mayo. En generalmente los diércoles que estamos aquí, pero si no fueran, tenemos más tiempo para desarrollar. La presidenta de San Juan 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 de Si ahorita autorizamos que se lleve a cabo la mesa técnica, pues si la de 15, lo más pronto posible que nos puedan mandar a la lista para mandarles a las instituciones de coordinación. Gracias. 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 que se actúa y se levanta la rueda. Gracias.